Gustavo Petro quiere cuatro años más, bueno, esto, o el progresismo por lo menos que él manifiesta, necesita cuatro años más, esto es lo que él dice, que lleva dos años, está haciendo un recuento, está contándole a la gente, escúchenlo, a ver, a dónde quiere llegar. Solo en dos años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en diez años, y nos quedan dos, alcalde, nos quedan dos, aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más después de estos dos años. Porque estas reformas hay que avanzarlas, cuando hablan así creen, creen la señora amiga mía de la revista, creen, uy, ya se va a quedar, el dictador, dictaduras es lo que hemos tenido en Colombia. Gracias. Gracias.